Muy buenas tías, chicos, soy J.M. y bienvenidos a otro episodio más de Mods Wanted Bueno, hoy vamos a retar al que está en la plan Lee, en la posición número 10 Vamos directamente y también deciros que ya he solucionado el problema que tenía con el tema de los velocímetros He tenido que desinstalarlo todo y volverlo a instalar para que me vuelva a funcionar correctamente Bueno, me gustaría saber Si mi... Lancer va a ser 100% bueno contra este rival Hay que reconocer que los rivales ya empiezan a ser un poquito más duros Hoy nos pondremos, si logramos vencer, en la posición número 10 de la plan Lee Y ya habremos derrotado a 6 corredores Recuerdo, este tenía un Porsche Cayman, si no me equivoco Así que tenemos que tener mucho cuidado que ese coche va a correr muchísimo Bueno, ahora me dices que es por ahí Maldita flecha Sistema GPS Vale, llegamos en un momentito No, 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 no quiero entrar en persecución ahora Me va a ver Ha faltado poquito para que me viera Venga, entramos en el evento Bueno, pues aquí tenemos Tenemos Una carrera de aceleración Que estoy muy verde en las carreras de aceleración Solamente he hecho una en Need for Spring o su guante Y un sprint Vamos a ver qué dársela Ya os digo Las carreras de aceleración solamente una Uh, qué guapo el Pots La verdad que el Lancer Es muy bonito ahora mismo Vamos a meterle caña Pero caña de verdad Vale, como habéis visto La barra del nitro Ahora sale en otra zona Totalmente diferente Es un poquito más difícil Ver el nitro que tenemos Pero Pero bueno Nos apañaremos No, 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 no Me he equivocado Me he equivocado Tenía que haber tirado todo el resto La he liado muy gorda aquí Tenía que haber saltado Tenía que haber saltado Venga, venga, venga Le tenemos aquí Sin problema Menos mal Vale 50% de carrera Uh, mi frenazo pegado Vale 70% Tenemos que cogerle No, 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 no No puede ser, tío No tengo ni gota de nitro Con shock y todo No sabía Lo que iba a pasar Pensé que la perdía Bueno Y esta va a ser la difícil Porque Eh, vuelvo a repetir Solamente he hecho Una carrera de aceleración Y Bueno, la gané Pero Solamente fue una No le voy a poder coger, eh No le voy a poder coger La he liado con el Con el golpe del coche La he liado Nah, de hecho Ya tiene que haber llegado Y todo Ah, que más, tío Que liada Bueno Nos toca reiniciar Eh No podemos hacer otra cosa Tenemos que vencerle Para poder Avanzar a la siguiente carrera A por el siguiente rival No puede ser, tío Como no se la pegue Ni de coña Ha sido por el golpe ese Vale Hay que deciros Que eso es Como ir en unos carriles Solamente puedes cambiar de carril No puedes Conducir realmente Vale Vale, ahora sí Bueno, la tercera Es lo que os he dicho Estoy muy verde En las carreras de drag Pero es que Esta es la segunda Que he hecho Bueno, aquí tenemos Derrotado Ahora puedes elegir Dos marcadores Su coche Está Muy guapo Voy a intentar conseguir Su coche Salir de la cárcel Ojalá estés aquí Ahí está Tenemos el coche Vale Próximo rival El número 9 De la Blacklist Air Este tío viene De la parte baja Del este De Rockport Pero ahora corre En la costa Es un fanático De la importación ¿Qué coche tiene? Un Lancer Pues el mismo coche Que tengo yo Me tiene guapo Me gusta Me gusta Me gusta Como está Me gusta Ese coche Vale Estás entre los 10 mejores No sabía que las cosas Fueron tan serias En la costa Sigue igual Hablamos Nos vemos Vale Perfecto Bueno Vamos a ver Objetivos Del siguiente rival 5 victorias 4 hitos Y una bolsa Que me falta Menos de 100.000 Para llegar Creo que eso Lo vamos a conseguir Muy rápido Vale Bolsa Historial Hitos Vale Tenemos 3 radars Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Mirad Tenemos una carrera de aceleración Tenemos Un radar Yo creo que Debería de quitar Los 3 radares Primero Que sería Lo fácil ¿Sabéis? Ah por cierto Debería de ir a una tienda Porque creo que se me desbloqueaban Un par de Mejoras Y entre ellas El turbo Y El taller Estaba justamente ahí Donde he salido Así que no sé Por qué me estoy yendo Vale Vamos a ver Tenemos nuevas piezas Pero estas son visuales Capos Este me encanta Este siempre lo he utilizado En los knee En los knee for speed Este me encanta Bien Pillamos este ¿Qué más cositas había? Había tomas de techo Una toma de techo En fibra de carbono No estaría nada mal Vale Ahí la tenemos Esa es Bien Salimos de aquí Pagamos Y nos vamos a prestaciones Creo que era el turbo Correcto Tenemos el El turbo profesional Que le Nos aumenta un montón La aceleración Vale Eso sí El coste son 25.000 Eh Flipalo Y lo otro Que eran los frenos No Neumáticos Puede ser Los neumáticos 4.800 Pues mira Me llega Justito para todo Me llega todo Justito Justito De hecho Creo que me he quedado Con 300 400 De De Tema económico Vale Ahora el coche Es un poco más agresivo Ah Una cosita Si veis que también ha cambiado el minimapa Eh Es porque se ve como Transparente Vale No sé por qué motivo El El creador del mod Ha tomado la decisión De De que sea así Vale Demasiado lento Hay que ir mucho más rápido Vale Vale Vamos despacito Tenemos que ir por aquí Para coger el máximo de velocidad ¿Vale? La otra carretera No es muy buena Esta sí Vale Yo creo que ir por aquí Así le damos tiempo A que coja un poquito el turbo ¿No? En serio Tío El tráfico Bueno Tenemos que volver Hasta donde está la Noria Una agresión a un agente Vuelvo a decir Que yo no he agredido a nadie Yo me dedico a correr No No pegar a policía Vamos O sea Dos sesenta Casi ¿No pasamos el radar? ¡Una! Vaya hostión Bien Siguiente radar Le tenemos aquí Vale Hay policía Me viene bien la policía Si nos pilla la policía Nos viene genial Vale Ahí está la policía Bueno Tenemos que hacer ahí Bastantes hitos A todas las unidades Pasemos a condición dos Estoy detrás del conductor del aviso ¿Cómo corre este tipo? Esto es una persecución A las unidades En la persecución En código 3 El vehículo fue detectado Por última vez Dirigiéndose al norte Por la carretera Del túnel de Camden El contacto visual Se ha perdido recientemente El supervisor Dice que los controles Deben cubrir las inmediaciones Y toda la zona al oeste De su última dirección conocida Os informaremos De cualquier novedad Vale No sé yo si No, viene otro Viene otro detrás Bien, bien, bien Vale, a ver los hitos Tengo que golpear Me parece que a 6 coches No, a 12 12 coches Tengo que golpear 6 unidades terrestres Lo he perdido de vista Intentaré alcanzarlo Olvidadlo Lo tenemos Lo tenemos Vale, ya tenemos dos golpeados Esto se está complicando Aflojad y esperad A que se despeje Ya os digo Mola mucho Que incorporaran Lo que es la policía En este En este nuevo juego De Need for Speed Que de hecho En los underground Están guapísimos los juegos Pero Que tengamos ya aquí Lo que es El tema de las persecuciones Y todo eso Es otro mundillo A todas las unidades El supervisor Nos ha pasado A condición 3 ¿A dónde van? ¿A dónde va la poli? Vale, 4 5 A ver si golpeo a quien está ahí 6 Y Vale, ese no sé Si me contabiliza Si, si Si me contabiliza Voy a perderlo Venga, vamos a jugar Con la poli 6 Las unidades destinadas Están en camino El conductor No se detiene Repito El conductor No se detiene Atención Voy a embestirlo Voy a embestirlo Salí del medio Ese tío Lo se ha embestido Esto no va a ser fácil Estamos en los muelles Avisado a seguridad Portuaria La cosa de policía Por ahí saltando Como en gola Cuidado El sospechoso Parece que va a despegar Yendo a esa velocidad Es tremenda precaución Madre mía Solicitamos información El supervisor está al tanto Y quiere conocer la situación Mirad, otro bloqueo Avisad al oficial superior Por si quiere intervenir Me estoy chocando a posta Con ellos Aparte de conseguir bolsa También lo que consigo Es el objetivo De los golpes A Detención negativa Sigue en marcha Necesitaré todas las unidades Disponibles Y en código 3 Entendido Charlie 6 Estamos destinando Varias unidades terrestres Vale ¿Vienen tres patrullas Detrás de mí? Lo he perdido de pista Seguirá informando Vuelvo a tenerlo Sigue huyendo Bien Separaos Voy a investirlo No reduce la velocidad Haré una maniobra de desfío Vamos a poner un control No puedo ocupar mi posición El vehículo ha atravesado el bloqueo Vale, nos faltan dos bloqueos Vamos a quitar algunos polis Lo pierdo de vista Intento hacer hacerlo Bueno, espérate que la he liado Me he quitado todo Puede que el código 6 haya escapado Atentos Vuelva a verlo Lo hemos alcanzado El vehículo atraviesa el bloqueo Vale Vale, me falta solamente Un bloqueo Y lo tendría todo ya Vale, los bloqueos los tenemos 1045 Intentaré inutilizar su vehículo Pues nos tenemos que dar a la pira Tenemos que huir ya Atención, lo he perdido de vista A las unidades en la persecución El sospechoso fue visto por última vez Con rumbo al este Por Riverside Drive Se controlará el perímetro de la zona El aviso sigue siendo de código 6 Vale, se supone que aquí la poli no mirará A todas las unidades El sospechoso ha sido localizado Al oeste de vuestra posición Dirigíos allí inmediatamente Vale, aquí se supone que no tienen que mirar Se supone Vamos a esperar Nos quitamos a la poli Y nos vamos a por las carreras Bueno, y a los radares que nos faltan Y nos queda un hito Que sería el de Justamente el de Evitar una persecución En 3 minutos Vamos, que ya está casi Ahí está Uff, pensaba que a lo mejor Nos pillaba la poli Eh, te estás haciendo famoso Tengo información sobre el helicóptero de la pasma Si te persigue, busca cobertura Puede que sea rápido Pero no tiene visión de rayos X Que no te vean entrar por nada del mundo O llamarán a las unidades terrestres Nos vemos Vale, las cosas se empiezan a complicar un poquito con la policía Mira, tenemos aquí una carrera Justamente Vale, vamos a ver Eh, tenemos aquí un circuito Tres vueltas A ver que tal se comporta Nuestro coche Vale, un Lotus Un Pia junto Y el otro coche no sé cuál es Porque no lo he visto así Bastante bien Wow, ahora no veas cómo corre Él esボ Bye dispositivo File Yeah Nine 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 Ten Nine Nine Six Nine 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 Increíble, ¿eh? La velocidad que pilla ahora He perdido toda la ventaja Muchas veces me confío Voy ahí demasiado rápido Y el coche no tiene, pues, el agarre 100% Para pasar por esas zonas Entonces la leo Vale, primera vuelta Completada ¡Vamos! Vamos Le he perdido un poquito ahí Vale, creo que ha sido ahí Justamente donde antes se me ha ido el coche Vale, ahora saltamos recto ¡Uh, uh, uh! Me le he llevado puesto Bueno, pues lo que os digo Yo creo que ya el Evo Empieza a ser un coche bastante competitivo Por lo menos para correr con coches como El tema del Corvée y demás Vale, tercera vuelta Digo, segunda vuelta Perdón, ya estaba pensando De que era la tercera Segunda vuelta Completada Lo siento Perdón, velocidad Lleva El maldito Evo Mira, estas son las cosas que a mí me fastidian A los Niporepi Y es que ahora viene un rival ahí Súper rápido Perdón, velocidad Centro Cuidado Cuidado ¿Guerda? Te desp przep Ya Justo Sab Car ¿ Parliament Vale, yo creo que esto Lo tenemos ganado Y ahí estamos No ha estado nada mal Atención patrulla noreste Tenemos informes de un posible código 6 Fue visto por última vez en dirección este Por Riverside Vale, vamos a ver Tenemos Una eliminación, un radar Yo iría al radar A ver, no me ponías que iba por allí El sistema GPS es muy troll ¿Qué hace este? Vale, viene la poli A ver si la Nos quitamos en menos de 3 minutos Respecto al aviso del infractor Tengo al sospechoso a la vista Intentaré que pare Vale, tengo que perderle en menos de 3 minutos Lo he perdido de vista Intentaré alcanzarlo Hay contacto visual Seguimos en código 3 ¿Hay contacto visual? ¿De dónde ha aparecido este? ¿De dónde ha aparecido este? Sí, voy a hacer una maniobra de asesino Intentaré inutilizar a su coche 1033 1033 Necesito refuerzos en código 3 ¡Ahora! A ver, ¿qué es imposible con un coche de policía? El vehículo sospechoso fue visto por última vez en dirección oeste por el enlace de CANDEM El supervisor quiere que se traje un perímetro al este de la última dirección conocida de los sospechosos El aviso sigue siendo de código 6 Central, aquí 2 Delta 6 acercándose al código 6 desde el noroeste Recibida solicitud de cuadrante estático Central, aquí 2 Delta 6 Estamos persiguiendo a un sospechoso que ha tratado de sortear el bloqueo Código 3 A todas las unidades El sospechoso sigue suelto Habéis visto que en el minimapa No aparece la zona de ocultarse Eso me va a dificultar bastante las cosas No aparecía Eso me va a dificultar mucho las cosas A ver, estamos aquí Vamos a ir aquí, al radar Bueno, pues otra cosa Hemos conseguido el hito Vale, aquí lo tenemos, el radar Vale, carrera de aceleración Un kilómetro 300 metros Un Renault Clio Un Lesus IS300 Y un BMW En serio En serio Le doy a la izquierda Se come el coche Se come el coche, tío Míralo Y se vuelve a girar otra vez a la derecha Pero, ¿por qué se gira a la derecha, tío? Nice Nice Que hace un camión saliendo al segundo carril Hay la hostia, tío Qué mala suerte tengo yo con estas carreras Os lo digo Yo tengo muy mala suerte con estas carreras Pero muy mala Vale Está claro que no quieren que yo termine esta carrera Nada, tío Y no gira a la derecha Lo estoy flipando, eh Vale, vamos a ver No vamos a colocar en el carril de la izquierda ahora Tenemos vía libre Y ahora a la izquierda Menos mal Yo creo que esto hay que conocerse Lo que es decir ¿Por dónde va el tráfico? Vale A ver Siguiente objetivo Tenemos circuito Cabina de peajes Me gustaría ir directamente al radar A ver si la poli no nos estorba Bueno, pues os digo En Need for Speed Underground Ya tuve mala suerte Lo que es con las carreras de draft Muy mala suerte Siempre me he chocado con el tráfico Y... Y aquí, pues... No sé Me está pasando lo mismo Menos mal que esa era mi tercera carrera de draft Porque no he hecho muchas aquí en el Mosswater pero no he dejado Si No, no, ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, la última, ¿vale? Del día de hoy, del episodio de hoy Esta va a ser la última carrera Ya sabéis que no me gusta hacer episodios más para allá de 40 minutos Básicamente porque, no sé, los vídeos que son muy largos al final, pues... No se terminan de ver al 100% Doscientos setenta kilómetros por hora Dos noventa Lo que os digo, el Evo es muy, muy buen coche Que también tenemos el Porsche del otro corredor, que se lo hemos ganado Teníamos que echar un vistacillo a ver qué es lo que tiene dentro ¡Suscríbete al canal! Trata las curvas Y ni se despeina Vale, estamos al 50% Ah, tío Vaya golpe que le he metido Vale, tenemos un minuto a la próxima Bien Sí, sí, pues a 270 si me persiguen lo flipo No lo veo, esperad Atención patrullas Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía Se solicita que las unidades se pongan en camino hacia la zona Eh, no hagáis caso, lo tengo A ver, maderos Que no podéis ir a la velocidad que estoy yendo con esto ¿Qué es que no podéis? Se me ha ido ahí un pelín Vale, 93% Pasamos de la poli Nosotros vamos a la carrera Vale, ahí lo tenemos Bien, 6.000 más Esto se me está yendo de las manos central Necesito que se prepare un bloqueo Recibido, 4-2 Asignando unidades, controlad la situación Adiós He perdido contacto visual Ignorad eso, lo tenemos, lo tenemos Atención unidades en la persecución en código 3 El so... Entrada de vehículo localizado, está huyendo A todas las patrullas Unos conductores agresivos intentan escapar Que las unidades que puedan acudan en código 2 Vale, pues nada Nos tenemos que dar a la piel Necesitamos... Salir de aquí No veo, intentaré alcanzarlo Sí, hay un contacto visual Código 3 Entrada, necesito más refuerzos Este conductor nos está dando problemas A todas las unidades Hemos establecido un bloqueo Manda adelante Vehículo detenido Suelo, lo que ha faltado Vale, para las personas que no conocéis este juego Decimos que si te detienen Intentaremos algo nuevo Tres veces, creo que Con el mismo coche Te lo pueden quitar Es decir Te lo pueden... Lo puedes perder Madre mía Ahí con los... Creo que se llaman rinos Suelen ser todo terrenos Que siempre vienen de cara Para chocar directamente Central, código 6 implicada en un accidente Enviar inmediatamente un equipo médico a los civiles Ha pasado sin problema Ha pasado Ha pasado Se ha desviado hacia una zona comercial Sigue moviéndose Al resto de unidades Se perdió de vista Al vehículo Dirigiéndose al oeste Cerca de la central eléctrica Omega Perímetro autorizado Dispondremos de más unidades Serán destinadas a puestos de control Vale Os voy a decir que tengo un problema Con el nuevo mapa Y el nuevo contra revoluciones que he puesto Y creo que os habéis dado cuenta No me sale lo que es decir A todas las unidades Los informes indican Que el sospechoso Ha podido dirigirse al sur Repito Al sur de vuestra posición Vale Vamos a parar aquí Y yo creo que esquivo aquí A la policía Tengo que deciros No me sale en el mapa Lo que es Los puntos para Golpear Y así abatir a la policía Y tampoco me salen Las zonas seguras Eso es un problema ¿Vale? Bueno Es un problema entre comillas Nos apañamos Vale Esto ya está Pues ahí lo tenemos Y chicos Llegados a este punto 45 minutos de episodio Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós